El municipio de Jalpatahua ha sido fuertemente perjudicado por las torrenciales lluvias registradas en el departamento de Jutiapa. El lunes creció el cauce del río Pulula y por la tarde se desbordó. Vecinos del área fueron prevenidos de los riesgos ante el crecimiento del caudal, sin embargo, un hombre intentó cruzar el puente que conecta las aldeas Coco con el Tepenquiste y fue arrastrado por el agua. En el lugar habían más personas y dos más se tiraron al caudal a rescatar al hombre que estaba intentando salir de las fuertes corrientes. Ambos se metieron al agua y trataron de nadar, pero no lograron salir. En una grabación se escucha a un hombre acercarse y pedir ayuda. Además, pide a Brian nadar. Las víctimas desaparecidas son Heraldo García, Bayron Aguirre y Brian Asencio, quien trabajaba como agente de la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel, Petapa. Él fue uno de los que intentó ayudar al hombre que se ahogaba. En el mismo municipio, pero esta vez en el cacerío El Guayabo, Aldea El Coco, un árbol cayó obstruyendo el paso de vehículos y quitándole la electricidad a los vecinos del área. Los pobladores lograron levantar las ramas y hojas para habilitar el paso. Por medio de un comunicado, las autoridades del municipio indicaron que por los hechos se declaran en apresto a las 24 horas. Asimismo, mencionaron que se estarán realizando monitoreos por medio de los cocodes y, de ser necesario, iniciarán la evacuación de familias en riesgo por cualquier desastre, por lo que se estará habilitando un albergue temporal. Reportó Carmina Montúfar.